¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bastante, bastante bien. Y pues ya me leí el capítulo 1065 de One Piece y la verdad es que nos deja varias cosas bastante interesantes. El capítulo no fue épico como tal, pero sí nos soltaron varios datos para teorizar, varios datos a tener en cuenta y varios datos que comentar. También les debo el video del 1064, ese capítulo si fue épico, ese capítulo rompió el internet. Y pues estaremos platicando de ambos capítulos en este video, así que iniciemos. Hola, yo soy Awix y hoy hablaremos del manga 1064 y 1065 de One Piece. Loco, yo creo que si Oda sigue como va, me va a dar un ataque al corazón. Un día de estos voy a estar leyendo en directo el manga de One Piece y me va a dar un ataque al estilo Watari. Voy a terminar ahí con el teclado, todo con mi última voluntad, ahí con el teclado en la mano. Y ahí todo muerto con un ataque al corazón. Loco, en serio, Oda pues se pasa. En serio, Oda nos lanza cosas tan épicas, cosas tan chulas, tan bien hechas en estos mangas. Y pues vamos a hablar de lo que pasó, vamos a hablar de todo el hype que tengo, dividiéndolo en tres secciones. Hablemos de la batalla de Kurohige con Lo, hablemos de Kuma y hablemos de Vegapunk. Para iniciar, hablemos de la remontada que nos está dando Lo y su tripulación. Loco, desde que inició el combate de Lo con Kurohige o desde que vimos que estos dos tipos estaban encontrándose, la gente ya empezaba a sacar las apuestas, ya empezaba a decir quién iba a ganar. Y pues todo decía, el pobre Lo pues terminará cayendo, el pobre Lo terminará destruido de una forma bastante sorprendente. Y es que es comprensible el pensamiento, a pesar de que Lo tiene una Akuma no Mi tan rota como es la Ope Ope no Mi, su tripulación no vale ni cinco centavos, o eso es lo que pensábamos, porque a eso voy. Su tripulación era pues realmente lamentable y el pobre Lo pues estaba solito en contra de semejantes monstruos, el cual es la tripulación de Kurohige. Y pues sorpresivamente los tipos en estos capítulos, aparte de que nos mostraron la pelea, porque yo pensé que Oda iba a aplicar un Oda y nos iba a cortar la pelea y al final nos iba a mostrar el resultado, no, el tipo nos continuó con la pelea, nos continuó con la pelea, la primera sorpresa, y la segunda sorpresa es que la tripulación de Lo está haciendo algo, loco. Yo jamás pensé que estos tipos hicieran algo. Vemos que la tripulación de Lo son expertos en el combate acuático, los tipos como que absorben agua, se inflan y empiezan a lanzar, son como el versus, o bueno, vamos a eso, más adelante son como el versus perfecto para usuarios de Akuma no Mi. Al mismo tiempo Lo está peleando con Kurohige, un uno versus uno, o eso parece, porque aquí se mete el MVP del capítulo 1064, el cual es el francotirador de los piratas de Kurohige. Este sujeto nos mostró en la portada como pues el tipo puede estar de un lado en otro, vemos que él junto a Kusan capturan a esta Pudding y también la van y la meten a prisión y después de eso está justamente junto a Kurohige peleando con este Lo. El tipo es un support para Kurohige y una molestia para quien pelea contra él porque el tipo está siempre al pendiente de qué pasa con su capitán y se va metiendo si es necesario, si Kurohige va perdiendo la batalla el sujeto o te va a disparar o va a ir a auxiliar a Kurohige, o sea, realmente el sujeto es bastante molesto y pues vamos viendo que este Lo también tiene su support, el cual es este sujeto que salvó de Shabondi, el cual le sirve como un poderoso escudo. Pero esta batalla realmente me dejó pensando algo, en que esto tal vez sea como una especie de adelanto a lo que se nos viene en el futuro con la batalla contra los Mugiwara. En la batalla contra los Mugiwara, pues obviamente Luffy va a pelear con Kurohige y este sujeto francotirador supongo que se va a meter, supongo que va a meter ahí las narices para estorbarle a Luffy y para ayudar al tramposo de Kurohige. Y pues quién es el versus perfecto para este sujeto, ya hablamos del Doc Q y hablamos de Chopper, en esta ocasión hablaremos del versus del francotirador y en este caso es el dios Usopp. El dios Usopp es el versus de este sujeto y pues a diferencia de los pronósticos de Chopper con el Doc Q, el dios Usopp la verdad es que tiene más posibilidades de ganar y no, no me estoy volviendo loco, lo estoy diciendo en serio. Usopp en el manga nos ha demostrado que tiene ya habilidades sorprendentes en cuestión de su hack y de observación, habilidades los cuales le ayudarán a pelear contra este francotirador. Desde su batalla en Red Rosa contra esta Sugar, donde vemos que Usopp puede ver a una distancia mayor sus objetivos, puede ver sus objetivos pues prácticamente de un edificio a otro, por lo que este sujeto que se teletransporta sin importar dónde esté, Usopp lo va a tener a la mira. Otro detalle que también Oda nos pone ahí de que es una muestra de que Usopp tiene un hack de observación más avanzado que el del mismísimo Sanji y que el de quizás Luffy es cuando están entrando a Onigashima y vemos cómo Usopp se da cuenta que hay guardias en las cercanías de la calavera y Usopp logra derribar a esos guardias, les da unos disparos y absolutamente nadie se da cuenta, ni siquiera Sanji que es el especialista en hack y de observación de la tripulación, ni Luffy que tiene el hack y equiparable de Katakuri. También hay un tema importante en la película de Film Red que también nos asegura del hack y de observación de Usopp, pero ese tema no lo voy a hablar por cuestiones de spoiler, pero en resumen Usopp tiene un hack y de observación bastante avanzado, bastante potente y el cual le ayudará mucho con este francotirador y la verdad es que él sí será capaz de vencerlo, yo sí lo veo muy posible la derrota del francotirador. El único detalle, la única falla del plan es que Usopp pues ya sabemos que es bastante cobarde y ya sabemos que necesita un kilo de motivación para pelear, pero aquí está el tema de que pues va a estar auxiliando a su capitán, va a estar auxiliando a Luffy, ya que este tipo que está tan pegado a Kurohige pues va a estar estorbándole a Luffy y va a estar apoyando a Kurohige, por lo que Usopp en esta ocasión tendrá que ponerse sus pantalones, tendrá que ponerse la capa de God y será como su motivación para atacar a este sujeto. Entonces realmente la batalla de Usopp contra el francotirador, yo la veo clara victoria para Usopp. Vemos como, ya lo había mencionado, los compañeros de Loh son especialistas en combate acuático, los tipos pues claramente se sienten superiores a los nakamas de Kurohige por el tema del Akuma no Mi, todos los compañeros de Kurohige son usuarios de Akuma no Mi por lo que Loh así suelta toda su confianza y dice, loco, somos los peores enemigos que pueden tener ya que nosotros batallamos bajo el agua. Aquí Kurohige se comienza a reír y dice que esa debilidad no funciona con ellos, por lo que aquí hay otro secreto, hay algo importante de las Akuma no Mi que no nos han mencionado. Y es aquí donde entramos al siguiente punto. Loco, el tema de Vegapunk la verdad es que va a ser un tema que nos va a volar la cabeza absolutamente a todos. Oda ya nos había mencionado que absolutamente todos los secretos de las Akuma no Mi las íbamos a saber tan pronto conociéramos a Vegapunk, pero aparte de eso el sujeto pues vemos que tiene una conversación con Dragón o quizás porque tampoco se queda muy clara la escena, quizás el tipo está monitoreando la conversación que tiene Dragón con Kuma, no sé cuál sea la situación, pero el chiste es que el tipo o tiene un acercamiento con Dragón o tiene un interés con Dragón o tiene algo con Dragón. El chiste es que el tipo pues está como ahí metido con los revolucionarios y pues metido en cuestión aliado, no en cuestión enemigo. A eso también vamos al tema del capítulo 1065 donde nos sacan la puta referencia. Digo, la Ghibli referencia, locos. Siempre que digo esto, si hubiese un público aquí todos me verían con cara de Dios mío, ¿qué dijo? Y se ponen a rezar, pero loco, no es mi culpa que el señor de Ghibli, que se me fue su nombre, le haya puesto puta a esa nave y le haya puesto puta a esa película. No, no, creo que la película no se llame así. En fin, vemos que este uno de los clones de Vegapunk o uno de los androides, uno de los alter ego, como queramos verlos, de Vegapunk, le pregunta a la tripulación que si creen que la isla es futurista. Frankie le dice, loco, estoy viendo máquinas sorprendentes, estoy viendo cosas que nunca en mi vida esperaría crear. Obviamente esta vaina es futurista. A lo que Vegapunk le dice, no, loco, esto es del pasado y nos muestra un androide enterrado al más estilo de la nave puta de Ghibli. Y pues aquí me da la idea de que, pues aquí, este Vegapunk, lo que está intentando hacer es recrearlo del siglo vacío, recrear las civilizaciones antiguas en esta isla, en Ejid. Porque el tipo, pues prácticamente nos menciona que todo lo que está haciendo ya existía hace 900 años, o sea, en la época del siglo vacío. Aparte de eso, no es tan destabellado considerando que en el siglo vacío andaba por ahí la gente de O'Hara, la gente de Robin, andaba por ahí gente tan intelectualmente avanzada. Y también, pues estaban los D, personas que tienen una voluntad tan potente. Por lo que, pues, está más que claro que aquí Vegapunk está hablando del siglo vacío. Y pues este tema del siglo vacío, este tema de Dragon, este tema de que tal vez Vegapunk tenga contexto de lo que pasó en la guerra de los 100 años, en relación de qué es lo que pasó como el gobierno mundial llegó a cargo de todo el mundo, en relación a YM, en relación al trono vacío, en relación de por qué Luchi y los del Cyperpol 0 están en busca de su cabeza, que ahora sí ya podemos asegurar que están en busca de su cabeza y no de irle a consultar algo como yo lo había previsto o lo había teorizado en capítulos atrás. Pues viene como esta idea de que Vegapunk es más un aliado que un enemigo. Y pues aquí, pues también, al tema de Dragon, es que Luffy, pues, es su hijo. Y aparte de eso, Luffy tiene la Akuma no Mi, el cual es el del dios Nikam, el de, pues, este dios salvador, aparte de que Luffy es un D, y de que si Vegapunk tiene todo el contexto del siglo vacío, y de que si Vegapunk nos va a dar toda la información acerca de la Akuma no Mi, y aparte de eso, de que Vegapunk nos está diciendo en una viñeta que está a punto de estirar la pata, es de que aquí, pues, nos va a revelar sí o sí todos los secretos de la Akuma no Mi, incluido lo que Kurokige se está burlando en su batalla con Loh, el cual es, pues, su inmunidad con el agua del mar. Por lo que, loco, en este arco vamos a volarnos la cabeza bien horrible, nos vamos a llenar de datos sorprendentes acerca del mundo de One Piece, y de datos sorprendentes acerca de todo, de la Akuma no Mi, de los cyborgs que está creando, porque también aquí vemos un serafín, vemos el serafín de Jinbe, y vemos que el tipo, aparte de tener células de Lunario, aparte de ser un Gyojin, aparte de ser, este, Jinbe como tal, el tipo también tiene una clon de una Akuma no Mi, digo clon porque dudo mucho que Vegapunk haya matado a este señor Pink, tiene el clon de la Akuma no Mi del señor Pink, y puede nadar en el concreto, puede nadar en cualquier superficie, por lo que, pues, nos esperan muchos datos en cuestión de Vegapunk. Nuevamente retomo el caso de Akuma, Akuma, pues, es una cosa que se ve en las últimas viñetas del capítulo 1064, y no suena tan relevante de momento, pero, a mí la verdad es que sí me llama mucho la atención el tema Akuma. Akuma, loco, Akuma, pues, lo vemos de una forma muy diferente en cada recuerdo de los personajes, por ejemplo, con Bonnie, tenemos este flashback donde se ve como un padre benevolente, se ve con una sonrisa, se ve como si fuese un rey tipo cobra, se ve muy bondadoso el tipo, la verdad, se ve bastante, se ve bastante bien, pero Jinbe nos comienza a platicar de Kuma, y nos dice, el tipo era un tirano, el tipo tenía mala fama como rey, y nos muestra ahí una imagen de Kuma bastante espeluznante, bastante diabólica, bastante creepy, y, pues, sí es un contraste bastante sorprendente con la imagen de Bonnie, por lo que me hace pensar que quizás Kuma, pues, ahí le hayan hecho una trampa muy parecida a lo del rey Riku, muy parecida a lo de Cobra, muy parecida a lo de Tsukiyaki, el rey de Wano Kuni, bueno, el Shogun de Wano Kuni, algo similar pasó con Kuma, porque aparte de eso, me sorprende muchísimo que ambos, ambos diálogos, tanto el de Edward y Bonnie como el de este Jinbe, terminarán en lo mismo, de que Kuma, pues, fue expulsado de su reino, y tras salir del reino, terminó en manos de los revolucionarios, loco, los revolucionarios están buscando un mundo justo, un mundo de igualdad, un mundo donde todos sean felices, donde todo, pues, buscan lo que la marina, o lo que el gobierno mundial no les entrega, prácticamente toda la injusticia que el gobierno mundial hace, lo está buscando erradicar los revolucionarios, por lo que un rey con una fama de tirano, un rey tan diabólico como lo marca Jinbe, es imposible que ser expulsado de su reino termine con los revolucionarios, por lo que me refuerza un poco más el tema de que Kuma debió de haber sido traicionado, debió de haber recibido una mala imagen, porque aparte de eso, recordemos que las relaciones públicas, la imagen, la publicidad y todo lo demás, lo maneja el gobierno mundial, ellos son los que dicen quiénes son los buenos, quiénes son los malos, la marina es la buena, los piratas son los malos, por lo que aquí igualmente, yo creo que Kuma, pues, debió de haberse enterado de algo que no debió de haber sabido, quizás, y sepa la existencia de Im, quizás si lo haya visto en el trono vacío, o quizás haya pasado algo más o menos así similar, porque, pues, el tipo por algo lo catalogaron de loco, y por algo está con este Dragon, Dragon, pues, le abrió las puertas de su ejército revolucionario, y lo metió ahí, y no se metió como un soldado cualquiera, sino que fue uno de sus líderes, y, pues, también, el tema de que tanto Jaguar Liponi, como la reina Okama, que coinciden, es que Kuma odia al gobierno mundial, y el hecho de que ellos no ven a Kuma cooperando con el gobierno, por lo que, de la misma forma, el gobierno le hizo algo a Kuma, algo bastante grosso, algo bastante grande, para que Kuma, pues, les tenga ese rechazo, y, pues, supongo que para que Kuma tenga tanto rechazo al gobierno mundial, y después de eso, se decida meter con ellos, como Shishibukai, se decida meter a los experimentos de Vegapunk, un científico que está afiliado al gobierno mundial, es porque, este, es por dos cosas, este Vegapunk, pues, tiene motivos buenos, o, más bien, tiene motivos que van en contra del gobierno mundial, y dos, pues, este, fue igualmente, yo creo que tema de que Dragón se lo pidió, de que Dragón, de la misma forma, está aliado a Vegapunk, de cierta forma, por lo que, también, el tema Kuma es un tema bastante importante, es un tema bastante relevante, y es un tema que, cuando lo revelen por completo, siento que también nos volará la cabeza, y nos destruirá el Kokoro, porque siento que también será un tema bastante triste, en especial por Jewelly Bunny, porque Jewelly Bunny, ya nos ha adelantado la tristeza que siente, con todo lo relacionado a su padre, en conclusión, nos quedan bastantes cosas, aquí en esta isla de Vegapunk, nos quedan bastantes cosas por saber, nos quedan bastantes capítulos por ver, y, pues, todos estos capítulos, nos terminarán volando la cabeza, nos terminarán dando un daño cerebral por ahí, y, pues, también, con lo épico que está haciendo todo, Oda, también nos dará un ataque al corazón, y terminaremos como Watari, en sus últimos minutos de vida, realmente, Oda se está pasando, con este, con este arco final, con esta saga final de One Piece, y, realmente, me encanta, realmente, estoy bastante fascinado, con todo lo que se viene, pero, bueno, cuéntame tú, qué es lo que opinas, qué teorías locas se te vienen, con estos últimos capítulos de One Piece, te gustó lo que dije, estás en desacuerdo, déjalo todo aquí abajo, en los comentarios, que los estaré leyendo, y, pues, abro un momento spam, y les recuerdo que yo estoy leyendo One Piece, todos los viernes, a través de mi canal de Twitch, aquí abajo en la descripción, y en los comentarios, hay un link con todas mis redes sociales, incluido mi cuenta de Twitch, para que puedan ir, y podamos leer One Piece juntos, también, aquí abajo está el botón de suscribirse, por favor, dale al botón de suscribirse, y también dale a la campanita, no se te olvide, porque la campanita te avisa, cada que subo un nuevo video, y, pues, eso es todo, ya no tengo nada más que decir, cuídense mucho, y nos estaremos viendo, en un próximo video, adiós. Gracias por ver el video, porfa, si te gustó, regálame un like, eso me ayudaría muchísimo, dale al botón de suscribirse, si aún no lo has hecho, y no te olvides de la campanita, para que YouTube te avise, cada que suba un nuevo video, sígueme en mis redes sociales, para tener un mejor contacto, acá te dejo otros videos, que tal vez te interesen, nuevamente, muchas gracias, y nos estaremos viendo, en un próximo video, adiós.